Música 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 Pero es que todos ustedes me gustan de los niños, especialmente en Brasil, los niños y nos han participado. Entonces, nosotros les escuchamos en el caso de los niños que se ven en los niños, en el curso de 11 años. Pero en ese momento, todos los niños en el caso de las vías, las vías, las vías, las vías y las vías. La gente se ve en cuenta y se ve en cuenta y se ve en cuenta y se ve en cuenta. Hemos dicho que no hemos pensado ni que cuyo musulmán aunque he conocido. Y si el árbol estaba en casa, el güero se dejó la semana desde que se reunió a la�nia del FM Sénégala y se vuelvió a su anniversario. Por eso no necesitamos un error de mi tonto y hemos visto que invitamos a su estastas. Que no le termine era la sostenida en su vida. ¿Quién es que no es un renuncio? y en realidad El hombre que le dice que estaba aquí, era para dejar de vacilarlo, para dejar de vacilarlo, para dejar de vacilarlo, para dejar de vacilarlo. Cuando se puso en vacilar, los dos de vacilar, les vistas que estaban en casa, se arreglaban las personas que estaban en casa. Cuando se divine, se le derrubaban a la gente de vacilar. Cuando se le derrubaban a la gente, se le derrubaban a la gente. ¿Por qué eso? es que no se cuide entonces no se cuide y si tú, no se cuide para que no se cuide y si tú los que no se cuide la cultura y si tú eso se cuide y si tú no se cuide no se cuide porque cuando se rompió una a una ciudad de Betragén no era más grande que tenía que decir ella Bueno, por ejemplo, esta llamada como la estera llamada a poner los pernos de la ciudad y comienzas不要 Por ejemplo, ese es el que él dice el rectorado el rectorado en el marzo a escuchado era el que no sufrimiento o el rectorado En el caso de las personas, pero hay que tener una experiencia de trabajo a lo que nuestra vida La gente tiene que tener prácticamente una vida de la vida Uno quiere decir que si lo dice Así que como ya la vida te responde a esa gente Si ponemos una idea de la gente Esta es una experiencia de que la gente se comprena Que si nos cuisines están escuchando Ya nosotros, sin embargo, la gente este es un tío la gente que tiene que ver, a sumetra problemum alaya kenede wawijijak te i temide dal kajegke anone karfino bindes dalto arokaisuto haye mbuk udal asopanga dalto wagatentigba andatentigin kagayin e odamtamtentorogatak i dan duvoro korokha duvoro odapdola babok talenem wawin djongne djongne batakurina kangara man a donné maga apoutala kadeno le yongana gaga gare et il est à l'état d'abattane abattane abattane indieta et à l'oeuvre voyait à l'eau n'est solution à gagner babok solution djegay tam dans l'immédiat anna de bokeh anon est un des fous d'arna kadal a pour donner à la mine katé tiaga rfk anoné kadakhid kelle nassassi avaref de l'unfo thème dany almino redé avaref de l'unfo au sème remonté wadolwina dolwani dobem avaref de l'unfo basile n'en biné avaref sokhla khodum avaref djegatengak et si de suite avaref avaref exterra 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 bon kereko yoganan boda pe too tekn2021 quand вашadan dans lequel ne peut pas utiliser la maince pas dise theta acy bisnane b madaba keno nedal ah n'a gab apa soit tim avant TA συν awe ing databare ta tenerafi kakame bne danje et helica ya dab dobem abow ya annoné sarogavie invasive avatal gonna bikaka et he tobel okio cousin henk hebben bayone can necano ayongla ne sabban bb sociedad sabban sõno kaka laikannou faisvideo batmaya achwelling h付ja ajwata viziota viziota aitelim van dam kentanou moha en id ko 머리 de fait karite è didam da mbaga o djetab ana la solución de los medios. Si nos realizamos en el caso de la solución, nos permiten que los trabajadores nos hanterían en la ciudad. Esto es muy bueno. Este es el trabajo que si alguien tiene un trabajo sin embargo, no se trata de un trabajo. Pero ¿por qué? Porque el trabajo tiene un interés para que el trabajo de los clientes y está el trabajo. en realidad que el item alfía aloné adnaculu home con donaté la kidden yami tam y aloné nga da bo in or ecor sam bien letra wai wai kuri kouak y digma la solución ají milen y barra marama jégé on dirige móvil minero gérés pas il no reglé que regléka termine du reto no cabine du o hay que tener una gente que si quieres ver, pues no me da mucho, si quieres ver, si quieres ver. Si tu quieres veras, te puedes ver, esconderles, pero si quieres veras, te puedes ver... ...te puedes ver si quieres ver, tu quieres ver. Si quieres veras que tú quieres ver, te puedes ver en el momento y te puedes ver que tu quieres ver. se le perdure más que les otros nos pertes no bellas porque ya terminé díaz nadie caray se pangato régime uta mire que kim alén vamos a elegir a felt a no napisc en tamura nero rapido no'ning le tanque noque mort notre manaje nala a déjà adamé darmourba jambarra el cambrai et le molyne marie piscas campo haré rétos ajouta qu'il ya un rome a visto no mené recuintes que le valen in de boudin tafel a ya jitam il n'y a un tour de neuf les santa mouna déma félera goya lféné cheneta débat a échargé nous t'agra juste nous envoyer a mené clip les grecs indéto nous torrent a fait l'un an ou lémanou Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La historia de la Iglesia es una de las comunidades que no es una de las comunidades. El partido se Aguero solo y a una empresa de mechanical y galería, porque está de forma más fácil y te escucha, que si te escucha y te escucha y teñe, la planche Bre honesta, que se acercie a hacer una nueva idea de que quiera avanzar. Ya que si te escucha, y están en la primera pregunta. Si esto está en algún momento, eso es una gente que nos siglos casa en la casa y que a la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que su vida de los caroters y a ustedes que los estudiantes y a usted que a veces se les ocurre si son trompe se les ocurre si a este solo y es que voy a adnafaga tigawa damon a toque a conner colegio cambagué a toque a leonner a niekoum bagué yam a wabof bopo yit roganyouine tou dako y fogarek en a fadali djaga donko ko waro revo kino rembao yaterin badaroum daldo y katira orevo anna orevo agne orevo a djegna data vagadal baki pibidil waranoteki kamzarle atención la vena gavé pro que la fia google la roncote macway oga a ganado prioritar que n'est pas la nid en bito goulon a des satélites avancement para papa o hamane luga au grec et n'en uel o inuagarte a copo 14 son boucan d'array a copiée a un beau gano y bayan sabo dakar on a des noms en la ciudad de Bawadín y va de nero de colegio de sorviden ya madonna cagé de javé adnac 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 boya anoné motorio Entonces, los niños que están en las redes sociales se han preguntado, Porque ustedes pueden ver que hay muchas cosas que no están en las redes sociales. Los niños que se han informado es que no tienen que hablar de ellas. ... ... ... ... ... ... Y así, donde están los amigos y fueron los que se encuentran a principales. No tenemos muchos hijos de casa. Ya que nuestra familia es un gücera y chancede a la gente que no se comunicaba. No van a ser Cristo, sino ahora no tenemos que serlo. La gente se dice al gimnasio, y si nos suntan, ¿Qué es lo que se ha? esto no está listo Ahora estamos en la casa y nos sentimos que muchas personas se tienen Mandela. Aún tenemos que todo lo que hablamos de la familia, es que cuando nos sentimos aboro la casa, la gente es que nos sentimos y no nos sentimos. si no, 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 no. Queremos ser un motivo de la holds duración que no se lejan a preguntar. Además, el señor Ousmane se lejía del apoyo. Il y a dos locos que vivan en torno a más de una historia. Pero este trauma es un motivo por la presencia, con la oración de Tiana y el ha sido el Tiana . El Tiana y el Tiana, donde el Tiana fue la… Siempre tienen que serlas desde tu as pensé. Cientestếca es para las unas Cristo. Siempre sean de tusVISX asegurándonos de que los salites tanto oigan. ¿Se acantenó? La gente que tiene que ver en el mundo, es decir, que la gente que tiene que ver en el mundo. una pregunta conmigo, ¿puedo decirnos en mi canal? ¿Y por eso hay una conmigo? Si no hayūda çıktı, ¿hay que nos hanes a volver a volver? ¿Por qué no hay nadie que vive? Pero no hay niññññññt, ¿por qué no hay gente a existido? y aquí tenemos un modelo de la ciudadanía que tenemos. La nación es que la gente Miller y va a su ser deséneres. Pero es el primer episodio. Son es el primer episodio, como el señor del Vendor del Margarido Hidrón. Este es bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias.